Hola, ¿cómo están? Un abrazo cariñoso para todas y todos. Agradezco mucho que nos estén sintonizando, que nos estén acompañando, y agradezco desde luego al doctor Víctor Antonio Corrales Burgeño que nos acompañe en este podcast número cincuenta y siete, si no me equivoco. Cincuenta y siete, ya. Manuel Cárdenas Fonseca, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, fíjense que hace un rato estaba, tuve comunicación con la gente del Congreso del Estado, para que vean cómo se las gastan. Dicen que le llamaba, le llamó el gobernador directamente, yo no sé si mandó un propio, o lo hizo directamente, para que de inmediato vieran lo que es una iniciativa que recién se iba a entregar hoy. Le dijeron a a Feliciano Castro, a la mayor brevedad posible, quiero que se dictamine esta iniciativa. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Eh el rector Pedro Flores, de de la Universidad Autónoma de de Occidente, a las 10 horas, entregó una propuesta de reforma de la ley orgánica de esa universidad, la U, la UDO, ¿qué creen? A las 11, una hora después, sesionó la comisión de protocolo para revisar la iniciativa, y a las 11.30 ya estaba en la Jucopo, y a las 12 ya se está dando la primera lectura en la permanente, y a las 16 horas están citando la comisión de puntos constitucionales y gobernación y educación pública. Imagínense ustedes, ¿no? Lo que está pasando, pero yo hago una comparación. Recuerdo que muy machito, lo que es la actual administración, encabezada por el actual gobernador Rocha, ellos presentaron una iniciativa ya hace tiempo que tiene que ver con el fuero constitucional. Al presentarla, llamaron a los medios de comunicación aquí en Sinaloa, pero también a nivel nacional, y se dijo, no queremos el fuero, si nosotros hacemos algo que nos castiguen. Y bueno, con respecto al fuero constitucional, recuerdo que ya hace tiempo, hay una iniciativa y con esta que presentó el gobernador son dos, pero nosotros un servidor, un servidor, presentamos una iniciativa el 29 de julio del 2016, y la última ratificación de esta iniciativa fue en octubre del 2021. ¿Cuál fue el objetivo? Eliminar el fuero. El 18 de agosto del 2016 se determinó en aquel tiempo, y el 13 de septiembre se le dio la primera lectura, y ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Ya venció el tiempo, los seis meses, los seis meses, y bueno, nada ha pasado hasta el día de hoy. Pero la segunda iniciativa sobre este tema la presentó el actual gobernador Rubén Rocha Moya. Fue el 13 de febrero del 2023. El objetivo es eliminar fuero, el fuero constitucional de los servidores públicos del más, del más alto nivel del poder ejecutivo. La primera lectura, ¿qué creen? No tiene. ¿Fue turnada? No tiene comisión. ¿Vencimiento para dictaminar? No tiene. ¿Y ya no ha sido calificada por la Comisión de Protocolo como la de la UADO. Nada, nada, nada. Nosotros, debo de comentar, presentamos un juicio de protección, ¿no? De nuestros derechos políticos electorales como ciudadanos. Esto lo presentamos aquí en el Tribunal Estatal del Estado de Sinaloa el 27 de octubre del año pasado. ¿Quién lo promovió? Un servidor, Héctor Melecio, Cuén, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo de omisión legislativa para esta iniciativa? 79 meses, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo del tribunal que fue el día de la Virgen el 12 de diciembre del 2023? Sentencia, ¿no? Ordena al Congreso del Estado para que se dictamine la iniciativa. Y inmediatamente presentamos un oficio en diciembre y nos dijeron, ya no fuimos de vacaciones. Y a la fecha, nada. En cambio, llega esta iniciativa que le interesa el gobernador y rápidamente le dan la instrucción al presidente de la Jucopo para que la permanente, el día de hoy, haga todo lo que tiene que hacer. Así se las gastan aquí en Sinaloa. Es una sinvergüenzada, dice la Biblia, que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así como son chuecos aquí, son chuecos en todo. Esa es la realidad. Y esto lo queremos dejar, por eso hago el comentario. Por otro lado, por otro lado, estaba leyendo, y esto es un flachazo nada más para que ustedes se emocionen, ¿no? Porque ahorita que entra aquí Manuel y el doctor Corrales va a poner, bueno, esto. Pero el día de ayer, en una columna domingrilla se llama, de Chiquete, allá de Mazatlán, dice, Melesio Cuen tiene por qué festejar, dice, y luego comenta, ayer por la noche empezó a circular en redes un video que subió el propio interesado. Héctor Melesio Cuen Ojeda aparece bailando jacarandosamente en una reunión familiar, el NOA, NOA, dicen por allí, ¿no? Dice, sin duda se trataba de una fecha importante para el núcleo, para el núcleo, para el núcleo. ¿Qué querías del núcleo? Está bien, usted no tiene familia, yo sí tengo. Nos dice, pero era evidente que Cuen quería hacer saber su contento, aunque no puso una sola línea para, para sobre las causas de la alegría, ¿no? Aclaro, no, echen mentiras. Yo salí el día de antier porque en dos hermosas flores que tengo, dos clientecitas, iban a ser su primera, hicieron su primera comunión. Pues el día de antier estuve en Guadalajara, después de estar en Nahome, después de estar en eventos diversos, fuertes, rápidamente nos trasladamos a Guadalajara, me tocó ir a la misa como abuelo, como abuelo, y bueno, me tocó, me tocó la primera comunión de María Renata e Ivana María. Felicidades desde aquí, a mi hija María, ¿no? A su esposo, a su esposo Luis, ¿no? A toda la familia, porque fue un evento hermoso, hermoso, y bueno, de ahí nos fuimos a una fiestecita, y ya para retirarnos, me jala mi, mi hija María y me pone a bailar. ¡Qué maravilla! Ese es el motivo. ¡Qué maravilla! Ese es el motivo, nada más. La columna debería llamarse la chaqueta del chiquete. Bueno, así es lo que, lo que hay, pero, pero hago la aclaración. Ahora. ¡Qué insano personaje! ¡Qué manera de tener este, ya saben qué en el cerebro de querer este! No pasa nada, no pasa nada. Dice, Rocha no lo defendió, no, esto viene en el heraldo, dice, muy notorio fue que el presidente López Obrador ni siquiera lanzó una sola palabra de respaldo para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de la tremenda bucheada que recibió la noche del viernes frente al propio mandatario federal, le dijeron traidor, 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 y fuera Rocha. Y para nada le funcionó colmar, dice, colmar al tabasqueño con halagos. Pues se quedó con la gana de que su jefe político lo defendiera, como sí lo hizo con el morelense Cuauhtémoc Blanco hace una semana. Pues no puedes comparar mucho mejor gobierno ahí en Morelos, Cuauhtémoc. Está mi tata para mi nana. No toma canalla. Sí, bueno, así está la situación de lo que se dio, pero lo que me contaron a mí es algo que vale la pena decirlo, decirlo así como, es que hay mucho mitote, pero cuando llegaron ahí al hotel el CID, acompañado, ¿no? Dicen que bajando le pegó una resia y una regañada al gobernador, el presidente de la república, donde le digo, esto lo debieron haber solucionado antes de llegar. No se vale, esto le hace mucho daño a nuestra candidata Claudia Chimbo. Yo pensé que no tenía candidata, pero sí tiene. Sí. ¿No? Entonces, dice este, esto le hace, inclusive se iba a subir al elevador y lo detuvieron así, al gobernador. Estaba enojado el amigo. El video me empieza a subir el vidrio y se ve y cuando le ordenen de dentro de la camioneta, bájelo. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que se dio. Pero dijeron que a la hija de Francisco Chiquete la contrataron en turismo, dice. Está bien. Ya de ir a trabajar. Me está llegando aquí unos días, me está llegando, bueno, la gente, muy chismosa la gente. No, es muy comunicativa. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que, lo que se comentó el día de ayer, pero se ve, se ve el, 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 fíjate que, que, que cosas, es muy valiente este gobernador, porque le dijo, tú no tienes nada que hacer aquí, presidentito. Yo aquí hago los convenios, Insunza los hace, él ordena, y a los únicos que defienden la prensa, el noroeste, Adriancito, Alejandrito, ¿no? Y los otritos, porque aquí son chiquitos, ¿no? Entonces, dice, a mí no me eches, ni tampoco a Insunza, pero al otro te lo puedes sacar a nivel nacional. Ustedes pueden revisar la prensa, revisen de esta gente que está pagada, y vean cómo ofenden fuertemente al presidente de la república. Y aquí no los tientan para nada, inventan puras cosas, puras cosas buenas, incluso el, el, el dueño del noroeste, vean, cómo le dice, baboso, gordos, bueno, otras cosas. ¿A quién? A los hijos del presidente. Todo lo que le dice, las ofensas grandes. Y aquí se ríen a carcajadas de él, así como le dijo ayer, ay, quiero que te reelijas. ¿Qué no sabe que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que no hay reelección aquí en México para el presidente de la república? ¿Qué no saben? Oye, pero quiere quedar bien. O sea, dicen que aquí habíamos dos tipos de gente, pues no la puedo decir. El doctor Luis Portillo lo dice muy bien, pero dice, por lo pronto el gobernador Rubén Rocha salió ayer para aclarar algo que hace tiempo ha venido diciendo. Que ni él, ni López Obrador, así sea el presidente de la república, pueden intervenir y frenar las demandas contra los funcionarios de la universidad. Que los conflictos legales se tienen que arreglar en los juzgados y en la fiscalía justicia. También se ríe del gobernador, no nada más es cínico aquí. Porque dice, eso lo ve el Congreso del Estado, así como ahorita. Esto de estas iniciativas lo ve el Congreso del Estado. No, y estaba ahí una gente que hace comida ahí, cuando de repente Insunza ordena, porque hay que saber que Insunza ya pidió permiso, ya se debió de ir al tercer piso y todos los días va, entra por abajo. Y ahí se lleva dando órdenes en el tercer piso. No, pero ahí se lleva, ahí se lleva él. Y bueno, dijeron, Feliciano Castro, necesito que llames al Congreso, a la permanente, el día 29, porque van a tomar protesta los presidentes municipales que solicitaron permiso. Ya di la orden, para que todo mundo el permiso sea definitivo, porque no podemos correr el riesgo de que en algunos cabildos no tenemos mayoría y ellos nombrarían al presidente sustituto o interino. Entonces queremos nombrarlo nosotros aprovechando, sí, aprovechando, aprovechando, que ustedes, que tenemos nosotros la mayoría calificada, la mayoría absoluta, ta, ta, ta. Eso es lo que tenemos al día de hoy, pero al presidente de la república lo ningunea y le dice, él no puede hacer nada. Si usted hace todo aquí, señor gobernador, ¿por qué el presidente de la república no puede hacer nada? Qué bueno que lo regañó, ¿no? Y qué bueno cuando dice, fíjate, las cosas, ya le dejo la palabra a usted porque luego dice que soy un monólogo, ¿no? Aquí cuando dice, Ponce ahora sale, Ponce ya sabe que es el, y él tiene la defensa de los carros, la deja bien cromada, así. No, dice, dice Ponce, este, ya ven, le dijo hermano, y ya están hermandados, ya son parientes, oye, Ponce, los tabaqueños a todo mundo le dicen hermanos, y a veces hasta para apuñalarle dicen hermanos, así son, es allá, pero, pero, pero hacen una narrativa, y una narrativa, no, donde es muy descarado, pero bueno, ya no vamos a hablar de eso, no pagan, no pagan, no pagan el tiro. Y te paso la palabra nada más con esto, con esto que se dice, dice, Ignacio Morales Lechuga, él fue rector de la Escuela de Libre, en el Libre de Derecho a nivel nacional, y procurador general de la república, fue procurador general de la república, dice, ¿qué le pasa al gobernador Rocha de Sinaloa que propone hacerle una curvita a la constitución? O sea, violan, violan todo, el secretario de gobierno viola todo también, o sea, dice, una curvita a la constitución, y propone la reelección del presidente, dice, su abyección solo se compara con la de Saldívar, y lo que es abyección, abyección, y dice, vileza, indignidad, ruindad, ignominia, a canijo, todo, todo lo que, lo que, lo que le dije, lo que le dijo, ¿no? Entonces, esto, pues, es algo, y de repente, pues, hay un tuit aquí de un tal Cacho Cárdenas, dice, dice, prensa, dice, dice, y esto es en torno a que Noroeste, dice, Noroeste, hoy la portada impresa de Noroeste, en Culiacán, dice, ponen en marcha acueducto de Picachos, y dice, manifestantes increpan a AMLO, y tú pusiste ahí, que AMLO ni que nada fue el gobernador, ¿cómo está eso, Manuel? Bueno, a ver, es que, no se vayan a reír, ¿eh? Es cosa seria. Yo les recomiendo, si se quieren reír y divertir con la verdad, que no peca, pero tampoco debe de incomodar, busquen el programa La Corneta del día de hoy, en el 92.9 de los 40, y escuchen el programa ese, para que vean, no nada más lo que dicen estos comentaristas, que además de divertidos, son finos, para decirle la verdad a los políticos intransigentes y abusivos, lo que dicen de Rochamoya con su curvita, y lo que dicen de que, para qué sirve y qué alivia la masturbación, pero bueno, yo entiendo, y yo quisiera decirles, miren, hay un, hay un tuit, de, un periodista, JJ Díaz Machuca, y me voy a referir, este, a lo del fuero, y por qué razón, ya no quieren aprobarlo, ¿eh? Dice. Al contrario, quieren fuero, están mandando lo del senador, y al secretario de Administración y Finanza lo quieren mandar para el fuero, para adelante. Es una mentira lo que presentaron aquí, para arrancar el fuero, dice, aquí está, miren, es este, JJ Díaz Machuca, ¿no? Lo pueden buscar ahí. Dice, que el narcopresidente AMLO le haga una curvita a la constitución para que se reelija, el narco gobernador Rocha. El gobernador Rocha Moya, más corrupto de la historia, presumiendo sin descanso que es honesto y que persigue a los corruptos. Es interminable referir las corrupciones del gobierno estatal que han sido documentadas y probadas, como los más de 700 millones de pesos en moches entregados a la constructora familiar Chocosa, con dos de sus hijos públicamente corruptos que han aceptado ser aviadores de la UAS. Cobran sin trabajar. Y Papito ha dicho públicamente que ninguna corrupción hay en ello. O sea, se refiere a Rocha Moya. Y a pesar de que estas raterías en la familia del gobernador son del dominio público, ayer volvió a regalarnos el pésimo chiste de que es bien honrado. Vea usted estas dos frases llenas de hilarante dignidad. Y dice, entrecomillado, abre comillas, el tema de nosotros es un compromiso con la honestidad y en contra de la corrupción. Esa es una de las frases que causa una risa al infinito. Y otra, abre comillas, han quedado palpablemente demostradas nuestras actitudes de frente a quienes son acusados de corrupción. Cierra comillas. O sea, por eso no quieren. Todo el mundo sabe, ya en México, del latrocinio que se está dando aquí en Sinaloa. Por eso, esa iniciativa que ustedes presentaron hace años ya, jamás la van a sacar. Hay que volverles a ganar el tramo judicial federal. O hay que tener mayoría en el Congreso. O hay que tener mayoría en el Congreso. 2 de junio, no se olvida. ¿Por qué? Porque vamos a ir. Luego, este, pues la que él presentó, pues es normal que siquiera ni la comisión de protocolo ha determinado que cumple con los requisitos. Pero en serio, diviértanse con la verdad. La verdad no debe de incomodar. Ojalá, Víctor Rochín, le pasaras el programa de la corneta del día de hoy. Este comunicador, Víctor Garay, este, pues... Mejor que la escuche, se va a divertir mucho. Y hay un tema que se está manejando en México, y con esto terminaría esta parte de... Nada más aclarame una cosa, aclarame una cosa nada más. Ahorita te comentaste el Twitter que lanzaste, lo del noroeste. Bueno, pero fíjate esto, y hace el comentario, y ya le paso la palabra al doctor Corrales, dice... Esto lo dice Adrián, Adrián, de noroeste. Está enojado, porque dice... Porque lo mató a la zona militar. No, dice, pues la raza de la novena zona militar, tal parece que todavía no ha entendido el mensaje, y la andan haciendo de muy vivos al utilizar un grupo para difundir la información que generan, que generan, y otro para hacer invitaciones a medios que pertenecen a su petit comité. Ignoramos por completo qué es lo que se debe de hacer para entrar a semejante grupo tan reducido. Porque debido a las publicaciones de otros medios de comunicación, es que nos damos cuenta que las invitaciones siguen fluyendo de manera normal, pero tomando en cuenta solo... Algunos no dejan entrar a la zona militar a noroeste. O sea, es que para la zona militar, así como para muchos sinaloenses, el noroeste es un pasquín. No vale la pena. Fíjate lo que... Fíjese doctor Corrales, lo que me decían ahora que estuve en México, que van a hacer un video y que alguien ahí cercano al Zócalo pidió que lo detuvieran de favor, porque sale Andrés Manuel como ese que sacan de Hitler, donde llama a sus principales colaboradores y hace un berrinche llegando de Sinaloa y les dicen... ¿Por qué fregados este miserable de Rocha Moya si controla a la Procuraduría, a la Fiscalía? Yo no controlo a Gers Manero. ¿Quién fue el idiota que puso a esa señora que no tuvo la idea de quitar a Gers Manero y poner a otro? ¿Cómo demonios se les ocurre que aquí Norma Piña y la corte me estén dando cachetada, trasbofetada y este desgraciado de Rocha Moya tenga el poder judicial pincado, Vilacayos y a la prensa carroñera cuando a mí me está pegando el New York Times y me está pegando el Doche? O sea... Bueno... Lo que tú decías hace tiempo está púrico el presidente por la forma en la que Rocha Moya cada vez que viene el presidente lo contradice. Recién dijo que ¿Por qué no había dado? Pero ya dijo... Ya dijeron ellos algunos periodistas como los que tienen ellos comprado ya Adrián Ponce que prácticamente prácticamente al que al que increparon fue el presidente de la república y yo escuché Rocha traidor fuera Rocha el tuit que poseyó diciéndole que nunca nunca se refirieron a Andrés Manuel inclusive en la entrada que estaban dando cuando se acercaba el carro se le respetó ahí le dan la bienvenida a ver y él a ver Adrián Baje los vidrios dijo baje la ventana y además ¿Hubo algún grito en contra de los no? Nada ¿Hubo alguna pancarta? No Hubo sí una seria y contundente expresión en el uso de la libertad de expresión de la verdad que estamos viviendo en Sinaloa pero que la gran mayoría de medios y otros comentaristas aquí en Sinaloa salvo la novena zona militar y otras excepciones que no son engañadas pues están ciegos con el dinero que brota como borbotones bajo el concepto de publicidad yo quisiera destacar los comentarios nada más nada más fíjate para darte la palabra doctor Corrales no hace un rato comentábamos como la prensa vendida dice que increparon al presidente no al gobernador pero vea que Alejandro Cicairo que es lo mismo hace días le hice una crítica pero dice el rector destituido Jesús Maduña Molina es un infame no se haga tonto a ese hombre nunca le debieron haber destituido él no tiene culpa alguna y que bueno que esté luchando fuertemente y no se ha doblado hasta el día de hoy ya que ha tenido muchos ofrecimientos de parte del propio gobernador que bueno que defienda su institución la universidad autónoma de Sinaloa que defienda la autonomía eso me da mucho gusto pero fíjate como dice aquí el rector destituido que suma Doña Molina lo dice Alejandro y el que está relevándolo en el cargo más del tiempo del que por ley corresponde dijo que bien informado estás y quieres orientar es legítimo porque el consejo universitario nombró a ese que está encargado que es el doctor Robespiel Lizarra Gautero y respétalo por favor no seas bueno igualado el tribunal colegiado dijo en su sentencia que el honorable consejo universitario había actuado conforme a la ley ahora lo que dicen es lo que dicen es que festejan como victoria el hecho de que la movilización que le restó reflectores al presidente André Manuel López Obrador nomás a al gobernador nada doctor que grande lo hicieron a AMLO que todos los medios nacionales ningún todos reconocen que no era nada contra que le reflejó al país porque periódicos de distintos estados también lo dieron a conocer el esquema tan vergonzoso con el que Rocha Moya abusa de los otros poderes y de la fiscalía y como el pueblo de Sinaloa lo rechaza lo aborrece y como dijo el presidente fuera máscaras los sinaloenses atendieron el llamado al presidente fuera máscaras el que tenemos aquí es un autócrata fascineroso y de repente como presidente del PAS hace algunos días este individuo el gobernador comentó comentó que no tenían el 1% que tienen el 1.5% yo le dije de manera muy clara si no salvaguardamos el registro yo me retiro para siempre la política pero si lo salvaguardamos por el bien de Sinaloa usted renuncia a la gubernatura ese fue el reto que que tuve y si lo comentaron a nivel a nivel a nivel nacional dice que no se tiene más que el 1.5% y ahora dice que esos miles y miles de personas que estuvieron en Mazatlán hoy lo dijo en la semanera no que eran del PAS no lo entiendo yo doctor como está eso bueno yo la verdad estoy sorprendido también que bueno sorprendido en el sentido de de que seguimos constatando esta situación de de que la formación previa pues no ayudó para nada o sea vimos una represión ahí en la la manifestación yo quiero por ejemplo expresar mi solidaridad con la comunidad universitaria que estuvo ahí presente y que fue agredida que fue agredida pues este si ustedes se dieron cuenta en los videos por personal civil me acordé de aquellas guardias blancas famosas cuando atacaban allá en el 71 no eran los del presidente eran guardias privados si eran guardias privados que eso se vio el sábado cuando se rompió la valla allá cerca de la plaza de esta Sánchez Tahuada se ve claramente como los civiles llegan a agredir al contingente yo creo que eso este la verdad es que estamos a un paso de que se dé una situación lamentable en la Universidad Autónoma de Sinaloa ahí se puede observar en la pantalla en estos momentos la agresión de la que fueron objeto las y los universitarios que en forma pacífica iban avanzando hacia la plazuela Sánchez Tahuada donde se dio la muestra de civilidad que no debieron haber hecho nunca esta agresión el día sábado porque la muestra de civilidad universitaria se dio precisamente cuando llegó al convoy del presidente López Obrador y se le permitió transitar se le detuvo para que escuchara la gente el mensaje de la comunidad de rechazo a un gobernador que no ha querido entender que está en un error el hecho de cambiar una ley que ya por ejemplo fue sancionada por las instancias correspondientes de que no procede de esos cambios a la ley de educación superior entonces que es lo que se está viendo aquí engaño al presidente pero ahí también los de seguridad privada del hotel el viernes golpearon a los comentaristas que quiero también denunciar aquí fue objeto de agresión del compañero Wilfrido Ibarra o sea la verdad fue un abuso lo que se hizo ahí por los guardias del hotel a cargo de este de Verdague que por cierto yo escuché que si el viejo viviera así lo expresaron pues no hubiera permitido eso al contrario hubiera abierto las puertas o se hubiera prestado él para organizar una reunión con López Obrador pero hubiera despedido ya al guardia de seguridad yo creo que ahí están los videos están los videos y hay que darle seguimiento y poner una denuncia también en contra de eso y que la universidad tome medidas en ello yo por ejemplo admiro mucho que el rector Jesús Maduaya Molina haya encabezado esta marcha que Jesús Maduaya Molina haya llevado al frente la comunidad universitaria rechazando rechazando precisamente toda esta política errónea equivocada y ahora represora en contra de la comunidad universitaria creo que ahora viene una fase en donde hay que ordenar todas estas denuncias en contra de toda esta gente que está que está identificada está identificada su agresión que otra cosa quiero destacar aquí porque andaba andaba mi esposa andaban mis hijos también en esta manifestación salían los albañiles de las obras esas que están ahí en el malecón los albañiles solidarizándose con la universidad autónoma de Sinaloa y rechazando la actitud del gobernador que ha asumido frente a la comunidad universitaria salían en los balcones los turistas mexicanos que están ahorita en Mazatlán esta temporada de turismo mexicano solidarizándose con la con la universidad autónoma de Sinaloa salían de las calles estas que este de confluencia que dan al malecón río de gente apoyando la gente en la universidad autónoma de Sinaloa es increíble también la la parte esta que asume el gobierno de la república de rechazo y de desdén a una comunidad que ha buscado durante meses más de un año ya el tener un espacio en el gobierno federal y poder tratar este tema que cada vez lo cierran más yo por eso siempre he dicho aquí que la complicidad del gobierno federal es muy palpable porque no han tenido ellos la 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 atención de establecer esta mesa de diálogo se hizo ahí la 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 promesa de que la secretaria de gobernación abriera un espacio para dialogar y revisar el caso Sinaloa pero me parece también que la secretaria de gobernación le falta le falta esa sensibilidad ese trato y esa disposición y humildad de haberse acercado con las autoridades universitarias y haber dialogado con ellos y haberles dicho vamos a a este a darle seguimiento a este asunto como que hay un temor muy grande hacia el presidente de la república de este de que es él el que tiene que instruir e indicar paso por paso que es lo que se tiene que hacer pues Rochamoya no le tiene miedo porque cada rato lo contradice y los medios de aquí cada rato le ponen en la madre a Andrés Manuel bueno esa parte digamos hay que hay que destacarla hay que darle seguimiento y por el otro lado estaba yo viendo ahorita porque ustedes también lo comentaban o sea no se puede dejar de lado ni tampoco hacer interpretaciones este erróneas de lo que significa el respaldo que da la ley orgánica de la universidad autónoma de Sinaloa o sea ahí no hay equivocación alguna en cuanto a la representación legal que en estos momentos tiene el doctor Robespierre Lizárraga Otero para firmar oficios títulos o lo que tenga que hacer como representante de la institución mandatado por el consejo universitario y Madueña no es un rector destituido Madueña lo que ha hecho es atender el marco legal eso entiéndase que hay una civilidad por parte del rector de la universidad en atender a las instancias judiciales para demostrar su inocencia como lo ha venido demostrando en todas las audiencias en las que él ha asistido y su equipo de abogados ha demostrado esa inocencia entonces aquí se han ensañado con la ley la han tergiversado la han utilizado a su conveniencia y han agredido a la comunidad universitaria y no solamente eso lo han hecho ahora se han metido bueno desde hace tiempo se han metido con las familias pero esto que se está haciendo ya desborda en el abuso de poder y yo creo que aquí este nosotros estamos en en una situación próxima un proceso electoral en donde pues aquí por más análisis que hagamos más propuestas que pongamos en esta mesa no vamos a pasar más allá de hacer esta catarsis de reflexión que hacemos en cada podcast pero el 2 de junio es un momento muy oportuno para marcar este un escenario diferente para Sinaloa aunque yo creo amenazando candidatos o precandidatos bueno pues eso está al orden del día y ya empezaron y sabe por qué por qué está esas amenazas Manuel simple y sencillamente por la capacidad que tiene hoy la oposición de poder arribar a esos puestos pues en este caso de paz o sea tienen miedo si hay temor de perder el control entonces este que están asumiendo ahora están asumiendo posturas delincuenciales o sea están utilizando el poder para amedrentar y en este caso pues este los espacios en los que nosotros vamos representando pues ahí están agrediendo a nuestros compañeros y eso realmente es lamentable esto que decían ustedes ahorita bueno si no les preocupa el paz y lo y lo valoran en un 2% entonces por qué hacer toda esta situación de agresión contra nuestros candidatos y nuestras candidatas que se van a registrar para eso pues para competir por qué hacer por qué hacer esta situación porque se reconoce la presencia que tiene hoy nuestro partido pero no solamente eso se reconoce también el hartazgo social que hay de rechazo a una política que no se ha podido instrumentar de manera clara para bienestar de nuestra población en ese sentido bueno el pueblo la va a cobrar eso es indiscutible el pueblo la va a cobrar y aquí este cuál es el llamado el llamado es a no declinar o sea esta frase por ejemplo que se escucha muchas veces así como que no tiene sentido o no tiene trascendencia que para nosotros tiene un alto significado cuando Madueña dice de rodillas nunca pues es que eso precisamente este es lo que se debe de hacer no se tiene por qué doblegar la gente ni arrodillarse ante esas amenazas al contrario hay que sacar la casta y hay que dar la pelea es la única manera porque de la otra forma van a ir aislando a las personas y los van a ir agrediendo y los van a ir prácticamente exterminando lo que hicieron por ejemplo en el caso Mocorito es inadmisible en una situación actual en donde hablamos de democracia en donde hablamos de respeto en donde hablamos de construir todos la paz en donde hablamos de construir ambientes de democracia de participación eso que hicieron en el Mocorito la verdad no tiene nombre y lo están haciendo ahorita ya en otros lugares también yo espero que que esto pues no tenga mayor trascendencia porque el animarse a hacer este tipo de cosas ya implica entonces que puede llegar el momento en que te agreda pero la enfermedad mental que tienen ya habían despedido a todos los que militaban o militan en el paz o sea si el paz no funciona si el paz no es nada porque corren a todos digo gente que tenía necesidad del trabajo pero hay una obsesión gente que trabajaba hasta por mitotes de que eran afiliados al paz o simpatizantes del paz yo diría simpatizantes de la democracia simpatizantes de quien ayuda al prójimo simpatizantes de quien busca que haya justicia o sea y ahora con esto mira yo admiro mucho esta interesa por ejemplo de Paloma Sánchez Paloma Sánchez es este pues es la candidata al Senado de la República pero Paloma ha demostrado no solamente fortaleza y carácter sino ha demostrado también de manera muy muy firme esta crítica frontal ante el gobierno por este tipo de actitudes pero es que ella no es acosadora como los que llegaron ahorita en la semanera a reclamarle a Rocha Mora nosotros necesitamos que la gente que va a competir esté en ese nivel de firmeza como lo tiene ahora Paloma Sánchez hay que mantenerse y hay que seguir avanzando no están solos hay mucha gente miles y miles de sinaloenses que no quieren ya esta situación y que aquí la clave es mantenernos organizados para seguir avanzando paradójicamente nuestra solidaridad con los desplazados también paradójicamente los desplazados maestro con esto termino los desplazados el sábado estuvieron también increpando ahí al al gobernador y de alguna manera hacerse escuchar ahí con el presidente de la república porque han sido familias enteras a las cuales durante muchos años no se les ha podido dar respuesta y la única manera de hacerse escuchar pues es yendo de esta forma como hizo la comunidad universitaria ahora pero con toda civilidad pero con toda civilidad pero yo te quiero decir otra cosa nosotros yo bueno como representante ahora y presidente del partido sinaloense yo no acepto nunca nunca esa acusación que hace el gobernador para nosotros de que es el partido sinaloense el que está haciendo eso no señor nosotros el partido sinaloense somos un partido más amplio social y dentro de la comunidad universitaria como ahí en su comunidad en el gobierno del estado y en cualquier otra institución hay pasistas como hay morenistas también pero muy poquitos entonces ahí es la comunidad universitaria y usted lo conoce bien usted fue rector y también fue militante desde el partido comunista recuerdo yo fue militante y luchó socialmente en contra de todo esto que nosotros seguimos luchando y sabe perfectamente que en este caso es la comunidad universitaria no es el partido sinaloense discúlpeme pero yo deslindo totalmente cuando un bandido te diga eso no le hagas caso no hay que hacerle caso a un bandido miren es muy importante que la gente entienda la situación del abuso de poder que tenemos aquí en el estado de Sinaloa me comprometo con la gente de nueva cuenta hacer un resumen un resumen lo más organizado posible del nepotismo que existe en el poder judicial no toda la gente del poder judicial es mala así como no todos los medios de comunicación son carroñeros como lo dice el gobernador del estado de Sinaloa aunque hayan despedido a un defensor de oficio con 20 años de antigüedad y que lo obligan a decir aparte que por problemas pero fue porque no les hizo caso eso fue lo que pasó allí lo que pasó recientemente con los productores agrícolas con los productores agrícolas órdenes de aprehensión prácticamente los mandaron amenazar la verdad es que es algo probioso lo que está pasando y hace un rato le preguntaba aquí al doctor en esas marchas que hay multitudinarias cuántos vidrios han quebrado cuántas pintas han hecho nada 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 todo es de manera civilizada de tal manera que se está combatiendo a un tirano en este momento aquí en el estado de Sinaloa que nunca se imaginó tener ese poder pero vaya que ha sido difícil controlar y evitar los esquiroles que mandan para echar a perder las manchas porque aquí lo hicieron en Cuyacán no y lo hicieron ahí lo hicieron también y no que les cuesta vestir a algunos de seguridad privada y ser ellos mismos ya me hicieron la marcha esos que andaban ahí pues es gente pagada seguramente son porros es más interceptaron mensajes mensajes en donde llamaban a la gente según esto a defender al gobernador allá y ir a echar francazos algunos jubilados que la verdad a mi esposa le tocó tomar valenzuela mandó a llamarlos a Beatriz le tocó recibir una pedrada una pedrada que estaban aventando desde el lado de la casa donde está Toledo la casa está verde desde ahí estaban aventando piedras con la idea de generar un caos y no llegar hasta la valla y culpar a los manifestantes en contra Toledo es un ángel al lado de este que bárbaro no la verdad este ya pasó a la historia ayer los universitarios cuando le gritaban traidor traidor cuando le gritaban fuera rocha la verdad fue algo de mucho impacto y esto va a pasar a la historia pero sobre todo va a pasar a la historia esas grabaciones de los juicios que se han desarrollado aquí en el poder judicial en Sinaloa la manera tan burda de cómo manipulan los jueces de cómo manipulan los fiscales y cómo simplemente hay un mandato del gobernador hay que vincularlo al proceso hay que cambiar de medidas cautelares hay que hacer esto es lo único que hace que se hable de llamar a empleados de muy bajo nivel que no tienen capacidad decisoria con enfermedades crónico-degenerativas y tenerlas sin sus medicinas incomunicadas y sin comer por 10 horas pero mira ellos comentan que todo el mundo tenemos cola que nos pisen es lo que nos dicen tú empresario vale más que no alce la voz tú codecim vale más que no alce tú canaco no alce la voz porque te mando al SATES o te mando a la unidad de inteligencia y la federación de colegios de abogados la verdad que es algo tremendo lo que está pasando aquí pero tarde que temprano Melto va a despertar viene el 2 de junio el 1 de marzo inicia ya la campaña la campaña federal de tal manera que aquí en Sinaloa nuestro máximo exponente precisamente son los candidatos nuestros máximos exponentes son nuestros candidatos al Senado de la República ya comentabas ahí a Paloma Sánchez y dentro de los empresarios está Eduardo Ortiz pero bueno yo quiero una opinión tuya Manuel sobre este tipo de situación a mí me gusta mucho escudriñar la prensa todo lo que dice porque aquí hemos comentado que básicamente el que la hace de presidente del partido Morena aquí es el gobernador del estado de Sinaloa ya se habla todos los días y algunos proveedores que ya encargaron cachuchas que ya tienen ahí guardadas camisetas para sus candidatos pero con dinero público o sea desviando el dinero público pero mira él se ha convertido prácticamente se ha convertido en el presidente en el jefe de campaña de este proceso electoral aquí está una opinión dice el PT tiene el 0.5% de apoyo en Sinaloa no debería de tener dos candidatos a diputados federales Rocha dice también él Rocha Moya integrará su gabinete a alcaldes que no van a la reelección esto lo dice Luz Noticias de la anterior en línea directa dice también el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya indicó que este día este miércoles así se publicará la lista oficial de candidatos de Morena es decir todo lo maneja pero aquí va lo interesante esto lo acaba de declarar dice como premio de consolación el gobernador Rubén Rocha ha ofrecido que dará puestos en su gabinete ya que quedarán varios vacantes a los que no resulten beneficiados espero que no sean puestos de punteros ya ves que la novena zona militar la DEA y el pentágono ya van a entrar lo que tenemos y la verdad que estamos ante algo muy extraordinario que no le estamos diciendo ¿qué opina Manuel? bueno lo cierto es que es el jefe de campaña de la coalición aquí en Sinaloa le importa un comino a Andrés Manuel de la coalición de Morena PT y todo ello ¿no? que por cierto disculpame que se interrumpa no adelante pero aquí no hay coalición no sé el PT trae candidato el verde trae candidato por eso para allá voy para allá voy para allá voy entonces hay coalición sí pero él así lo ve él cree que aquí este tiene problemas de visión ya sabemos que le falla la vista para todo entonces él aquí ve la coalición señor gobernador discúlpeme aquí usted nada más es Morena y en todo caso sería un militante más claro que si los otros están de floreros pues ya ve que no nada más se ha referido a los que han increpado o protestado por el proceso de que los va a castigar el propio partido y esta situación este chantaje este mecanismo tan vil de decirles síganme el juego que si de todas maneras no ganan aquí van a tener para comer aunque después les diga carroñeros no como a los medios de comunicación no es evidente Héctor Melesio en tu pregunta que la respuesta es que hay una clara y absoluta intervención del gobernador en el proceso electoral es evidente la desesperación el enojo y la frustración como que lo que comentaba hace rato le ha haber generado hoy que estando en la semanera empezó y ruido y gritos y pregunta a ver a ver a ver de qué se trata eso son unos manifestantes señor gobernador y debió haberse callado pero no le gana la impronta y y de qué se trata no pues están protestando contra las candidaturas de los acosadores sexuales enrique insuncia y juan de dios gájames gobernador este le digo que en méxico están tratando de hacer este la parodia de hitler cabronadísimo hitler porque no nada más lo manda usted al corajo y lo contradice sino que está encabronadísimo andrés manuel porque él no puede hacer eso con el poder judicial y con el fiscal general de la república y claro sabe el presidente que si cruza la línea de confundir el orden estatal con el orden federal ahí se los se lo llevó San Viernes porque más ahorita está preocupadísimo el presidente porque en los Estados Unidos de Norteamérica en Estados Unidos el primero de marzo entra en vigor la ley que destina mil trescientos millones de dólares para que el ejército el pentágono el IRS la DEA y el IRS con los tres grupos especializados vean toda la cadena de valor de la delincuencia en la que pueden estar involucrados políticos gobernadores que hayan permitido por omisión o por acción la irrupción en una serie de actividades de delincuencia organizada o de crimen organizado como lo quieran ver empresarios sistema financiero cuidado entonces es normal que Rochamoya ante su falta de autoridad ante su falta de dignidad ante su falta de seriedad y de compromiso para gobernar bien a los sinaloenses esté generando esas situaciones ya ves lo que le acaban de hacer al precandidato del partido sinaloense en Mocorito Alfredín creo que se llama según me comentaban no sé yo no tengo los elementos pero pues fue totalmente festinado por él y por su familia y por todo Mocorito su candidatura por el partido sinaloense y de repente igual que el defensor de oficio que con toda dignidad profesionalismo y decoro no le permitió al juez abusivo que actuara de manera ilegal al ratito aparece que renuncia después de 20 años de servicio ahora Alfredín de repente ya no quiero ser candidato pues usted dígame usted dígame está metido o no está metido a Rochamoya como comandante en jefe de las atrocidades para el próximo proceso electoral no nada más jefe de Morena sino de los grupos de choque sino de los grupos amenazantes porque pues lo estamos viendo Héctor o sea lo que se ve no se juzga y la verdad no debe incomodar la verdad no peca pero tampoco debe incomodar gobierno organizado se llama el gobernador debería de cambiar la actitud yo lo invito respetuosa y muy cálidamente porque esto a quien más daña es a su propia persona ya no digas este porque si le tienen miedo a él a otros no les van a tener miedo las personas y van a empezar a salir cochinero y medio de sus seres queridos en el gobernador debe caber la prudencia el decoro sé que es muy difícil pedírselo digo perdón que lo acepte y que lo haga pedirse no es fácil porque es muy evidente su conducta y su actitud pero si realmente tuviera un poquito de estima y de respeto a la inmensa mayoría de los sinaloenses que no están involucrados con sus traumas o sus frustraciones personales debería de parar esas acciones esas actitudes y debería dejar de meterse en el proceso electoral como coordinador de campaña del partido morena y de lo que él ve como una coalición que aquí en Sinaloa no hay fíjate que si no Estrada Ferreiro se lo va a decir todo esto ya ya empezó prácticamente el proceso electoral formalmente será el primero de marzo y nosotros bueno seguimos llamando la atención de este periódico de Adrián López del Maquio Cloutier seguimos llamando la atención y aquí hay una publicación donde dice solo 8 de 105 no son pacistas y se come el paz a funcionarios de la UAS y me llama la atención porque aquí trae un estudio del 2012 al 2023 y me pone a mí atrás de las barras esas me veo muy bien me veo bien pero bueno me llama la atención yo quiero decirle a esta gente que es cierto yo tengo un liderazgo pero el liderazgo me lo gané en su momento cuando yo fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa el actual gobernador se ganó el mote de traidor porque la verdad también bueno hoy les están diciendo lo que es porque en el 93 cuando fue rector el actual gobernador del estado de Sinaloa el doctor Rocha Rocha Moya la verdad que dejó temblando a la universidad y ahorita la tiene temblando recuerdo que firmó un convenio con el sindicato para que no pagaran impuestos los administrativos en lugar de ayudarlos de otra manera violó la constitución de México así como la está violando en este momento es decir la vida es de actitud en aquel tiempo lo hizo hoy lo vuelve lo vuelve lo vuelve a hacer y en ese tiempo firmó un convenio para que los administrativos no pagaran impuestos y hoy hay un crédito fiscal como por cuatro mil quinientos millones de pesos que en un principio quiso él que la gente creyera que ese dinero se lo habían robado los universitarios cuando esto es producto de esa irresponsabilidad de esa ignorancia que tuvo el entonces rector hoy gobernador del estado de Sinaloa pero además dejó temblando porque el último día entregaron no recuerdo de trescientas o cuatrocientas plazas de tiempo completo entregándole a su hija entregándole al yerno también recuerdo que dejó temblando la universidad pero además una desvinculación completa con los sectores sociales y productivos y yo te digo a ti padre de familia en ese tiempo dejaron la universidad de tal manera que en los anuncios clasificados de los medios de comunicación decía solicito contador que no sea de la UAS así decía no nosotros tuvimos que luchar mucho ahí me tocó dos mil cinco dos mil nueve y fue una lucha tremenda para poder sobre todo mantener la jubilación dinámica jubilación dinámica que te pagan a ti gobernador que trabajaste veinticinco años y en este momento ya tienes otros veinticinco años que como jubilado has ganado gracias a esta lucha que se ha tenido muy fuerte para poder mantener esa prestación histórica que tienen los universitarios de tal manera que así como estás tú tienes ahí trabajadores como Jaime Palacio por ejemplo que trabajó veinticinco años y tiene veintiocho veintinueve años cobrando la jubilación dinámica o su hermana Blanca Palacio que le echa mucho a la universidad no se echa mucho a nosotros pero que ella se jubiló precisamente por edad biológica se jubiló a los veinte años y ya tiene veintidós años más cobrando lo que es la jubilación dinámica o los treinta asesores que tienes ahí en el gobierno del estado imagínate que nómina tan grande esos asesores que ganan un dineral ahí que ganan un dineral en el seguro social que ganan un dineral en la universidad de tal manera que eso es lo que existe en este momento pero además hace creer gobernador a la gente que cuando llega octubre y noviembre y no hay recurso para pagar las últimas quincenas quieres hacer creer a la gente que esto se debe a que hay malos manejos no señor tú sabes que eso no es cierto no hay que ser hay que ser cochi pero no tan trompudo en el sentido de que tú sabes que hay dos mil trescientos dos mil trescientos millones de pesos que se pagan a los jubilados dinero que no llega y se tiene que tomar del subsidio ordinario yo veo la burla del gobernador cuando dice es que hay que ahorrar para la guinaldo desde el mes de enero febrero por favor no se burle de la gente en el sentido de que esto no es posible porque se tiene que pagar la nómina de jubilados de la universidad pero aquí pero luego me quedo con el incremento salarial que te parece bueno eso es parte de y el problema de la universidad en este momento ha sido la perversidad que ha tenido este gobierno estatal porque durante todo el año se traen recursos extraordinarios pero esos recursos extraordinarios tienen que pasar por el gobierno del estado y por eso muchas gracias Quirino regresa Quirino muchas gracias Aguilar Padilla no pero que regrese el gobierno del estado porque se portaba cuando menos bien con la universidad yo pensé que la campaña no, no, no pero dice Rocha Moya que Quirino fue un raterazo pues por eso pues pero cuando menos dejaba pasar el recurso extraordinario para que se pagara los salarios de la universidad lo mismo Aguilar Padilla lo mismo Maloba gracias Maloba aunque bailes no importa pero la verdad la verdad te la fletaste también para ayudar a la universidad se batalló pero al final de cuentas todo se batalla en la vida nada es fácil dinero gerente con dinero cualquiera y aquí ese es el problema el problema principal pero este puso un muro para que rebote el dinero y no llegue a la universidad y así que reviente desde adentro la universidad para decir se están robando el dinero fíjate que perversidad tan grande y siempre lo voy a comentar y siempre lo voy a decir claro que a nosotros nos quieren los universitarios al gobernador no lo quieren los universitarios pero nosotros logramos muchas cosas grandes para la universidad logramos vincularla con los sectores social y productivos y mejoramos la calidad educativa en todos los aspectos entonces esa es la situación de lo que de lo que ha pasado por ello todo el trabajo que desde entonces hicimos que el doctor Corrales el doctor Guerra ahora el doctor Madueña junto con Robespierre Lizárraga pero esa es la situación y es por eso que este periódico lógicamente que le pagan para que saque una pregunta respecto del Pasquín pero nada más ah bueno pero esto es importante fíjate eso que habla de Pasquín aquí tengo fíjate cuál Manuel Partida no de repente Adrián Adriáncito ahí dice con las marcias de ayer y hoy en Mazatlán durante la visita del presidente López Obrador los funcionarios de la UAS Sinaloa cambiaron el discurso ahora buscan una salida política en lo federal a un problema que tienen que resolver en los tribunales estatales Adrián tú sabes que los tribunales estatales son de Rubén Rocha Moya tú sabes que la fiscal como le dicen aquí la fiscal que siembra las carpetas de investigación es fiscal carnal tú sabes que el sobrino la fiscal de agricultura está produciendo más chiles que él en su invernadero bueno es parte de tú sabes que la unidad de inteligencia financiera es sobrino del secretario de gobierno tú sabes que hay 22 parientes del secretario de gobierno que están sembrados estratégicamente en los diferentes en los diferentes poderes aquí ¿y el compadre en el tribunal de justicia? tú sabes que religieron a la auditora superior del estado la religieron debido a que acuacha todo lo que están haciendo de esa demanda que se tiene en este momento allá en la Fiscalía General de la República en la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara Baja de Diputados sobre el manejo incorrecto hasta cierto punto organizado de parte de ellos de licitaciones arregladas por alrededor de 3 mil millones de pesos de recursos propios que se lo autauditan ¿quién? la Auditoría Superior del Estado ¿quién es? la señora Ema ¿por qué la religiaron? por eso precisamente entonces todo está arreglado ya hay muchas demandas allá denunciando la corrupción de este gobierno entonces cuando dice esto Adrián Juan Manuel Partida le dice cuánta pena me da ver a Noroeste convertido en un pasquín al servicio del gobierno y se erigen muy dignos a pesar de que todos los días evidencian que traicionan a Sinaloa a cambio de unos de unos pesos ¿no? eso es y me voy más allá ¿no? en el caso de este Adrián López pues es empresario ya compró casa ahora el 22 de 5 millones de pesos ya se vino a vivir allá del pueblo pero va a tener unos 30 adentro en decorado y obrar bueno ellos crearon una empresa precisamente que se llama WEDBAT Sociedad Anónima de Capital Variable el 27 de septiembre o sea cuando llegó este este gobierno que le maquila al noroeste ¿dónde? de las 10 mil de las 10 mil este ¿cómo le llaman? Capital Social Mínimo ¿no? eso sea de Capital Fijo el Capital Fijo son 10 mil ¿no? de tal manera que de estas 10 mil que son acciones es el correcto Adrián López tiene 9 mil 900 y él va Alicia Aguirre Franco 100 ¿y ella es su esposa? no sé pero aquí está esto es lo raro ¿no? de tal manera que esto está en el registro en el en el registro público de comercio ¿qué era ella? sí ese era el registro público de comercio y precisamente la fecha de ingreso 9 de noviembre del 2021 cuando llega este este gobierno pero además ¿no? ellos aquí aquí aparecen contratos de servicios de espacio de publicidad empresa en el periódico del noroeste claro ¿no? que ellos lo maquilan es la empresa hueta ¿sí? debe ser el coyote en el argol le dicen coyote y aquí dicen dice a través de la celebración de la coordinación en comer de la empresa la realización de servicios de espacio de publicidad en prensa en el periódico del noroeste para la divulgación de servicios de diversos programas contra la guasa debe ser dice 20 medias planas contra la guasa ¿cuál es el problema? 19 cuartos de planas dice el contrato aquí 1.494.769.60 Adrián López lo hace con el gobierno del estado no lo dudo si lo fue un Enrique Díaz ese bueno Enrique es otra es otra la película pero eso es pero además de este de este negocio de este negocio también tienen otro negocio que se llama operación de prensas café S.A. de C.B. y también este negocio del 22 de marzo del 2021 aquí de las empresas que son 10 mil se invierte el Valencia Aguirre Franco de las acciones tiene 9 mil 900 Adrián López tiene el 100 y es la misma señora la misma mujer que de la otra es la misma exactamente lo mismo y bueno aquí está la casa de Adrián que ves del es el 6 de octubre del 2022 en un año si yo me meto a Catastro pues ahí sale la ficha aquí está 4 millones 160 mil pesos aquí está todo lo de Catastro está en el registro público todo de tal manera que fíjate que ellos son los que allá va el ladrón y escriban la roeta y el robo y robo bueno que manera de esta gente pero esto es una pandilla es un contubernio con el gobierno del estado donde el satélite pasa toda la información donde le pasan toda la información y dicen es una investigación de Noroeste y lo presume el gobernador el gobernador de acuerdo a la divulgación toma medidas pero yo no fui el que di la información si yo no fui el que di la información entonces para que vean esto que es lo que se está dando no y esa es la situación real que vivimos aquí en el estado de Sinaloa de Sinaloa lamentablemente pero tarde que temprano la verdad llega sale bocio a ver adelante yo viví la campaña de Antonio Toledo Corroa gobernador con gran intensidad yo no recuerdo que el noroeste en aquel entonces haya sido el pasquín que es ahora sería bueno sería bueno sería bueno este buscar qué opinaban en el noroeste respecto de las acciones de Toledo al querer cercenar las prepas a la universidad autónoma de Sinaloa y qué tanto le aplaudieron porque no creo que haya sido como focas yo lo recordaría totalmente este pero bueno si el noroeste de entonces los que entonces le dieron vida al noroeste vivieran o sea yo creo que así se hayan echado 20 hongos oaxaqueños y 40 pases de esos que dicen que los ponen como locos hubieran podido imaginarse el pasquín en el que se ha convertido ahora y la forma tan miserable porque antes tú querías un cuarto de plana ibas al periódico y se la pagabas ahora resulta que necesitan intermediario para comprar planas completas cuartos de plana octavos de plana que lavadero tan bonito que triangulación tan perfecta no ahí está evidente pero bueno otra cosa que queda evidente es esta llamado que ha hecho por ejemplo el maestro nosotros tenemos el mochis y el mochis salió el tema de las denuncias y todo lo que hay bueno aquí en Sinaloa no se conoce nada de eso ustedes por qué no ponen ante la opinión pública lo que se está haciendo entonces que es lo que queda en evidencia aquí que más allá de lo que el reportero hace es la decisión que toma la empresa porque la empresa es la que tiene los intereses a través de los convenios o de los arreglos que se hagan y a los que le dicen carroñeros son los que cubren la fuente son los que pagan son los que pagan el pato que miserable como siempre todo lo que está pasando en este momento que afecta a la economía del país de Sinaloa quien paga el pato es la clase media baja si no fuera por el chocolatito casamaría que le caiga mal a uno pero no le cae bien el registro de Martita y toda la capacitación que se dio bueno hay que decirlo a ver aquí ya para cerrar buenas noticias no no mandarle un mensaje a los cosaltecos que nos acompañaron hace unos días ahí en el registro Martita Félix la verdad es que a mí me sorprendió ver a Martita ahí en su intervención buen mensaje ahí está Paloma Sánchez pero además también ahí su familia haciendo acto de presencia yo conozco gente en Cozalá y lo que pude observar ahí fue pues gente muy representativa de la sociedad ahí del pueblo de Cozalá y ese es un indicador muy fuerte de que pues Martita va va bien y además este con muchas posibilidades de salir adelante el 2 de junio pero también este estuvimos en Mazatlán con reuniones en el Distrito 20 en el Distrito 21 Distrito 22 y Distrito 23 en cada una de esas reuniones este sumamos 521 secciones electorales que estuvieron representadas ahí eso fue formidable que la gente estuviera atenta a los mensajes que nuestro líder estuvo dando ahí y que nosotros también estuvimos compartiendo una estrategia para ahora de todo lo que viene en el proceso electoral y bueno todo nuestro agradecimiento a la presidenta ya América Carrasco y a los coordinadores de distrito que estaban al pie del cañón el partido sinaloense está fuerte y vamos a demostrar que no valemos dos que no valemos dos a la n potencia o sea cuarenta y tres por ciento toma canalla la verdad que lo que dice el doctor Corrales es increíble la semana pasada fueron 19 distritos electorales los que visitamos y cada uno de ellos estuvieron los presidentes de los subcomités entre los 24 distritos son setecientos sesenta y siete subcomités pero también estuvieron los responsables seccionales que son más de tres mil de tal manera que esos más de tres mil se dividen en 24 distritos electorales y la idea precisamente fue diálogos el diálogo pero sobre todo capacitación capacitación para ellos y a la etapa final para tener una estructura sólida y bien informada sobre todo para para que cuando llegue el momento que ya llegó también pero sobre todo cuando llegue el día de la elección la gente sepa ejerza su derecho ejerza su derecho pero también ellos sepan lo que es la organización claro de lo que es un evento de esta de esta naturaleza de tal manera que nuestro agradecimiento a toda la gente a los 20 comités directivos municipales del partido sinaloense que se están aplicando a fondo en este momento y bueno aquí la invitación no Paloma Paloma Sánchez junto con Eduardo Ortiz van a iniciar la campaña el primero de marzo en el primer minuto de ese de ese día y lo van a hacer según tengo entendido aquí frente a Catedral ahí vamos a estar acompañándolos a ellos para echarles muchas pero muchas porras pero lo más importante es lo que va a pasar durante los tres meses de tal manera que estamos listos estamos listos todo lo que es la coalición fuerza y corazón por México donde está el PRI está el PAN el PRD muchas asociaciones ciudadanas y el PAS desde luego entonces muchas gracias por todo y agradecer al médico en línea que nos reportaron casi 200 consultas por ahí tengo el número de recetas gratuitas que se dieron el número de electrocardiogramas el número de ultrasonidos el número de rayos X el número el número de tomografías que se hicieron en esta en esta semana seguimos avanzando doctor más de 107 mil servicios ha tenido el médico en línea no servicios consultas porque si tomamos en cuenta todos los servicios entonces es muchísimo el trabajo gracias a las y los médicos que están trabajando en el médico en línea estamos muy orgullosos de ustedes pero sobre todo sobre todo por ese don de servicio que ustedes tienen al prójimo entonces muy importante todo esto y estamos muy contentos la verdad es por ello que el PAS tiene mucha gente es por ello que de 83 partidos locales que existen en México ha de saber Manuel doctor que el promedio de afiliados de esos 83 partidos son alrededor de 12 mil gente 12 mil ciudadanos pero el PAS por sí solo tiene casi 167 mil no bueno lo que pasa es que el PAS lo que manda es atención a la salud lo que manda es armonía y concordia convivencia familiar oportunidades de superación y el coordinador de Morena en Sinaloa manda pillines a espantar a doblegar a chantajear y amadrear a quienes ya habían aceptado ir por la candidatura del PAS no pues esa es la diferencia un saludo a Alba Virgen Montes Álvarez quien va a representarnos allí en en Guasave al capitán Alberto Rivera un abrazo cariñoso ahí para para ti toda y toda tu familia para tu padre tu esposa tus hijos todos allí no desde luego Alfredín ahí nuestra solidaridad contigo ni modo siempre surgen sátrapas y cuando tienen charola y fueron pues no tienen perdón pero bueno dicen que el karma es el karma y ya veremos ya le mandamos un saludo también a Martita quien más nos falta a Rebeca Velarde allá allá en Concordia pues un abrazo ahí para para ellos así para todas y todos pues muchas gracias por acompañarnos en este subpodcast número número cincuenta y siete y nos vemos pronto yo creo que yo con Mingo Vázquez en Abome también bueno Mingo muy buena reunión Mingo le va a pegar una pela a todos para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo es más no creo que compitan allá van a meter el pretexto que el género el cuscús así le llamamos nosotros pero Memos Romero también el Mazatlán o sea Memito que hoy el cierre que tuvo nunca he visto un evento tan grande pero ahí estuvimos y yo dije vamos a darle un espaldarazo y cuando lleve y veo ese evento ni nos necesita dije yo pero él pero él con mucha humildad vino y nos abrazó y todo no pues claro entonces de repente digo se puede claro que se va y aquí hay mucha gente del paz dije yo mucha presencia en Mazatlán la verdad estamos muy contentos por todo lo que se está dando y bueno queremos que este congreso no quien tiene este congreso esa mayoría calificada que se tiene hoy que es algo parecido lo que se hizo con este congreso con alguna gente como lo que se hizo en Mocorito a Piyines bueno con esto nos despedimos gracias Manuel no gracias a ustedes muchas gracias doctor Corrales gracias no seamos felices seamos felices gracias